¡Buenos días! ¿Cómo están todos? Dije buenos días. Buenos días. Bueno, el que lo vea en YouTube mañana es gracias. Pero ¿y cuántas horas tiene el día? Dígame. Dígame. Ah, 24. ¿Y esta no será una de las horas de los 24? Ah, mírenlo ahí, que se puede decir. Pero buenas noches, no importa. ¿Cómo están? Todos. Alegres porque miren quiénes tenemos aquí. ¡Bien! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a su casa, Ismael y Magdalena. ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias a Dios. Feliz de estar nuevamente con estas, nuestras familias de este programa, Familia Fuente de Vida. La verdad que es una alegría, es un gozo el volver a contactar y a tener ese espacio, ese momento con ustedes, queridas familias. Desde aquí deseándoles que el Señor siga derramando grandes bendiciones en cada uno de ustedes y en sus familias. Bueno, felices y renovados. Amén. Con nuevos brillos para echar para adelante en esta obra del Señor que es este programa, Familia Fuente de Vida. Qué bien, qué bien. Nos alegra mucho estar con ustedes, esta familia casi completa, ¿no? Es que nos alegra estar con ustedes. Y ustedes también pónganse en órbita porque van a que pueden comunicarse con nosotros dentro de un momento para dialogar sobre el tema de hoy. Pero empezamos, como siempre lo hacemos, escuchando al Señor. Tomada de la carta a los colosenses. Sean constante en la oración. Quédense velando para dar gracias. Oren también por nosotros. Que Dios nos abra la puerta para dar el mensaje y pueda yo anunciar el misterio de Cristo. Por ese misterio estoy atado con cadenas. Pidan que pueda darlos a conocer cuando presente mi defensa. Pórtense con prudencia con los de afuera y aprovechen todas las oportunidades. Que su conversión sea agradable y no le falte su granito de sal. Sepan contestar a cada uno de los que corresponde. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Con los demás y sobre todo de acercarnos a Él mediante la conversión. Que sea una conversión sincera. Y nos lo dice a todos porque todos necesitamos eso. ¿A que sí? Así es, así es. Permanentemente tenemos que estar con esa actitud del cambio, esa actitud de ser mejores personas, mejores cristianos cada vez, sin lugar a dudas. Y nos dice que tenemos que poner el granito de sal. Tenemos que ser sal. Dar sabor. Para dar sabor a esa palabra de Dios que día a día nos debe de guiar. Nos va a costar coger para San Cristóbal, a las salinas, para buscar un poquitito de sal. Allí dar sabor a nuestra vida cristiana y a nuestra vida como familia. Vamos hoy a tratar precisamente un tema muy interesante de la familia. ¿Cuál es el tema de hoy, Marta? Sí, hoy vamos a hablar de los adolescentes. Mire, un tema que no nos podemos nosotros perder, nuestra gran oportunidad. Vamos a ver técnicas que nos ayuden a tener una comunicación efectiva con los adolescentes. Siempre escuchamos, ¿verdad?, muchas familias. ¿Qué es etapa? ¿Qué les cuesta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cuánto ha cambiado? ¿Qué diferentes son? ¿Qué pena? ¿Qué causa situaciones en algunos hogares? Y este día, esta noche, tendremos esa gran oportunidad, pues, de profundizar en ese tema. ¿Cómo acompañar a los adolescentes y comunicarnos con ellos de una manera efectiva? Pues, precisamente, vamos a tratar este tema dentro de un momentito. Que quédense ahí y busquen sus teléfonos para que se comuniquen con nosotros en este tema de hoy. Estamos de vuelta con ustedes en este programa Familia Fuente de Vida. Hoy, con un matrimonio que es del elenco de este programa, porque son de nuestra Comisión Arquidiocesana de Pastoral, Familia y Vida, los coordinadores de la zona Herrera, Mano Guayabo, ¿verdad que sí? Sí. Así es. De la Pastoral Familiar. Y también del equipo económico de nuestra Vicaría Episcopal de Pastoral, Familia y Vida. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Padre Mario. Buenas noches, Magdalena y Mael. Bienvenidos. Mucho bienvenidos, casa. Buenas noches, estamos aquí, Angelita y Johnny. Qué bien. ¿Le falta el besito? El besito. Ah, míralo ahí. Yo siempre lo puedo. Yo pensé que no se acordaba más. Hay que aprovechar. Pensé que no se acordaba más. Porque Fran no está aquí, porque a Fran le gusta bien esos besitos y esas cosas. Qué bien. Nos alegra mucho tenerles aquí en su programa. Vamos a dialogar un poquitito primero, que la gente se recuerde qué ustedes hacen allí, sobre su familia, el tiempo que tienen como matrimonio, los hijos, y también qué hacen allí en la parroquia, en qué parroquia, y pues también que nos dialoguen un poco de su experiencia en este tema. Gracias, gracias. Somos un matrimonio de 30 años de casado. Tenemos tres hermosos príncipes, pequeñitos, ya usted sabe. Trabajamos ya con eso, con la adolescencia. Pertenecemos a la parroquia Inmaculada Corazón de María. Como usted acaba de decir, estamos coordinando la zona Herrera Mano Guayabo. Y allá estamos con ocho parroquias, a la cual nos están dando un servicio y están trabajando en su tiempo y en su momento. Qué bien. Con respecto a la adolescencia, hemos trabajado con eso porque tenemos tres varones. Y tengo una experiencia muy bonita con mi primer hijo, que para yo poder echar adelante con ellos, invité a todos sus amigos a mi casa y les hice una pequeña cena. Con mucho amor y con mucho cariño ellos fueron todos. Y eso ya hace décadas. Y esos adolescentes que estaban en mi casa, ya, donde quiera que me ven, me saludan y me llaman hasta por teléfono para felicitarme mi cumpleaños. Porque a los adolescentes hay que hablarles con amor y con cariño para que ellos capten lo que uno les dice. Y con amor ellos se quedan con ese mensaje. Qué lindo. Así es, así es. Por otro lado, soy maestra de vocación porque antes de estudiar ya yo trabajaba en la catequesis, en mi pueblo, y trabajo con adolescente. Trabajar con adolescente es lo más bello que existe. Ahora, usted tiene que saber tratar con esos adolescentes. Automáticamente, a mí se me acerca una de mis estudiantes, como le dije ahorita, yo no tengo hembra, yo tengo tres varones. Entonces, como que mantengo ese amorcito de esa niña guardado. Y cada vez que me toca la oportunidad que se me acercan, que vienen con ciertos conflictos de su casa, donde mami no le supo entender, papi no le supo tratar, que la tía, que la abuela. Entonces, yo recuerdo, mi niñez, recuerdo como yo quería que me trataran. Entonces, en ese momento, en ese momento, entonces que yo uso esa técnica para tratar a esa adolescente que trae ese problema de casa, el cual yo no conozco y quisiera saber. Pero ya ustedes se imaginan cómo tengo que tratarla con esa amabilidad, con ese amor que yo sé que en casa, por la rapidez de mami, irse a trabajar no le dio, o esa abuela, o ese tío con el que vive. Al fin, que son muchas situaciones por las cuales nosotros, aparte de ser madre, ser maestra, saber trabajar con los adolescentes. Qué bien. Vamos a escuchar una experta que tenemos aquí, psicóloga, y que brega mucho con esto en el Colegio Calasans, porque ella es la coordinadora del Departamento de Psicología de allí. A Magdalena, vamos a escucharle qué hacer, cuáles son esas técnicas que tenemos que utilizar para la comunicación efectiva con los adolescentes. Sí, bueno, lo primero es saber que los adolescentes, ya cuando en la familia se tienen adolescentes, ya en primer momento los mismos límites que utilizábamos cuando eran pequeños, no debe ser el que se utilice, ¿verdad?, ya en esta etapa, sino que ya los límites cambian un poquito. Muchas veces las situaciones de conflicto, ¿verdad?, situaciones que se dan en la familia, a veces viene asociada por eso, porque continúa con esos límites rígidos de la niñez, y entonces, bueno, ya eso crea fricción y evita, pues, esa comunicación que estamos nosotros queriendo tener con los adolescentes que sea de una forma efectiva. Lo primero que tenemos nosotros que tener en cuenta, ya a nivel de técnica, a nivel de cómo abordo, cómo trabajo con los adolescentes, es esa escucha activa que tiene que darse con el adolescente. Tiene que sentirse y saberse escuchado sin ser juzgado. Y un detalle importante que a veces se nos da y escuchamos los padres, no, pero siempre me responde sí, no, más luego, o sea, todo lo que responde casi siempre es como unos sílabos. Y a veces lo que ocurre es que el adolescente, cuando intenta expresarse, cuando tiene la oportunidad, ¿no?, de compartir sus necesidades o lo que quiere expresar, a veces nosotros lo interrumpimos. Y entonces, el adolescente que por característica tiende a ser menos expresivo, más pensativo que expresivo, entonces ya, eso es como mi oportunidad, me interrumpieron, pues ya, no tengo que seguir hablando, permito, dejo que sea el otro quien continúe, pues, la comunicación. Por eso es necesario que nosotros lo escuchemos activamente, no lo interrumpamos, por más que nos preocupe, porque a veces se nos da como madres, por más que nos preocupe lo que el adolescente, hijo o algún tipo de relación que tengamos con esta persona, ¿verdad?, no debemos interrumpirlo, ni mucho menos dejar ver nuestra emoción del momento, porque a veces la preocupación por lo que nos está diciendo hace, pero tú, o sea, viene la reacción, ¿no?, dejamos que la emoción del momento, pues, desborde y salga a la luz. Entonces, es necesario, pues, calmarnos un poco y permitir que el adolescente, pues, diga, comunique todo lo que desea decirnos. Y mientras nos está comunicando, es necesario que nosotros, pues, presentemos una actitud 100% de escucha, de escucha activa, de escucha con empatía, ¿sí?, un poco entendiendo, demostrándole que entendemos, pues, lo que nos está diciendo y también tratar de validar sus sentimientos, porque a veces se nos da que cuando el adolescente nos narra, ¿verdad?, sus situaciones, nosotros a veces como adultos rápidamente decimos, pero por eso, y por eso tú te has puesto de esa manera, y por eso es que tú estás triste, y por eso, o sea, para el adolescente eso es cerrarlo, eso es ponerle seguro a la puerta de la comunicación con ese adolescente, o sea, necesariamente tenemos que escucharlo, tenemos que tener escucha activa, tenemos que escucharlo con empatía, entendiendo lo que le está ocurriendo desde su etapa, desde su realidad, y también, pues, validarle sus emociones. Una vez que lo escuchamos, pues, es importante las preguntas que le hacemos, una vez que le escuchamos, en vez de darle la solución, mira, tú lo que tienes que hacer es X, Y, no, en vez de darle la solución, lo ideal es hacerle preguntas abiertas, que el adolescente, pues, les permita, pues, dar respuesta, o sea, seguir fluyendo en la comunicación, y aparte de eso, pues, le ayuda a él mismo a encontrar cuál es la solución, porque a veces lo que nos comparten es una situación conflictiva que están viviendo con la familia, con el compañero, con el amigo, con la novia, o sea, cualquier situación conflictiva que puede estar presentándonos, con el tipo de preguntas abiertas que nosotros les hacemos, pues, a veces ellos mismos van llegando a lo que es la solución de la situación que nos está planteando. Entonces, como muy importante, primero, esos detalles, ¿verdad?, dentro de la comunicación. Muchas veces hay muchas personas que hablan de que con los adolescentes se debe negociar, pero ¿cuál será el negocio que debemos hacer con los adolescentes? Porque hay negocios y negocios. Yo creo que con la verdad no se negocia, ni con la mentira, o sea, tú siempre tienes que tratar la verdad e ir en contra de la mentira. Con algo que les pueda hacer daño a ellos, por ejemplo, que tú digas, bueno, yo te voy a dejar utilizar el vape si tú haces tal cosa, tal servicio, porque tú sabes que eso les va a hacer daño. Entonces, eso son cosas, con algo que les va a hacer daño no se negocia. Lo que hay que tratar, buscar el modo de solucionar esto, que es un problema si ya está utilizándolo o algo así. Es importante ver con qué se negocia. Es verdad que es bueno buscar negociar y no hablar de manera abrupta, no utilizar la violencia y la rigidez. Es una actitud dictatorial, no es para ellos, no es bueno utilizarla con ellos. Pero siempre centrados en la verdad, en el bien, en lo que les haga bien a ellos, nunca en lo que les haga mal. Así es, así es. Entonces, definitivamente validamos la idea de que al adolescente, que a veces lo creemos, tenemos como, a veces como padres, ese movimiento, ¿verdad?, de la niñez a la adolescencia, a veces seguimos tratando al niño, aunque es adolescente. De hecho, hay familias que cuando te presentan el hijo, te dicen, mira, es mi niño, ese es mi niño. Entonces, es mi niño, pero bueno, ya tiene 17, entonces uno está en niño. Entonces, a veces, y cuando lo verbalizamos, en ocasiones lo hacemos en broma, ¿verdad?, lo hacemos queriendo, pues, darle el cariñito, ¿verdad?, al hijo, pero hay ocasiones que lo decimos y lo decimos de manera inconsciente, porque seguimos viéndolo como el niño. Y las maneras en las que nosotros lo tratamos, lo tratamos como niño. Entonces, eso crea, obviamente, situaciones. Entonces, si a ese... Escúchame, ¿y no se dará que dentro de esa etapa, digamos, de cambio, la turbulencia, como algunos de los autores describen esta etapa de transición, digamos, ¿podría llegar alguna vez el padre a añorar esa etapa de niñez y atrás de esa dulzura de su hijo o de su hija en ese tiempo que era todo belleza, un muchachito muy dócil, y se quedan con la etapa, diciéndole niño, tal vez añorando la etapa ya pasada. Puede ser. ¿Verdad que sí puede ser? Puede ser. Y volvemos ahí, de que a veces ese trato de, como niño, a este que ya es adolescente, pues, no se corresponde, ¿no?, tratamos de imponerlo. O sea, al niño le decíamos, esto es lo que tiene que hacer. Ya al adolescente hay que darle las indicaciones, pero las indicaciones justificándose, explicándose, mira, esto, por esto, te favorece por esto, te va a convenir por aquello. O sea, esta comunicación que se debe dar con el adolescente no es solamente te doy la directriz, te doy la orden, sino que es más bien te explico, ¿no?, lo que tienes que hacer y cómo hacer y por qué hacer y en qué te va favoreciendo eso. Podría llamarse negociaciones. Sí, y esa parte de negociar es un estilo, de alguna manera, pero también esa negociación, es como importante lo que dice el padre ahorita, o sea, hay cosas que no se negocian, definitivamente. No, porque el hecho de tú, por ejemplo, guiarle, tiene una situación, tú lo vas guiando y muchas veces la solución no la consigues tú, sino que él llega a la solución a través de tu guía. Eso le ayuda a ser más seguro en su comportamiento, lo ayuda a sentirse útil y que está creciendo. Entonces, ya te está negociando de alguna forma. Y sobre todo le ayuda a los que ellos más anhelan. El adolescente anhela la independencia, la anhela, el desafío a veces con los papás es por eso. Y a grito está diciendo, quiero hacer algunas cosas por mí mismo, me quiero sentir que yo puedo sin la necesidad de que ustedes me sigan guiando. Vamos a escuchar ahora el testimonio de ustedes con esos adolescentes que ya tuvieron, porque ya son grandes hombres. Como dijo el doctor Lorita, seguimos como tratándolo como niños, pero que ya no son niños. Una experiencia muy bonita es con el del segundo. Cuando Ángel nos dice, ya no soy niño, ya tengo 18, aquí vivo y no es una obligación ustedes hacer cierta cosa. Entonces, yo le digo, papi, ¿tú viste lo que él mandó al grupo? Y eso sucedió ahorita, justamente tratando el tema de la adolescencia. Nosotros con nuestros tres, son mundo, cabeza, todo diferente, pero nunca hemos quitado el puerto de uno para dárselo al otro. Me dijo, allá acostumbramos darle el saludo en la mañana a cada quien que llega al trabajo. Ah, llegué al trabajo. Pero si yo le pongo a Jonathan, ay, gracias a Dios, Dios te bendiga. A Ángel le digo lo mismo, a Víctor le digo lo mismo. Me dijo, tratarlo ya adulto, muchas veces cuando eran adolescentes, Ángel, te toca fregar. Pero yo no le decía, Ángel, te toca fregar. No, yo usaba una técnica muy buena. Oye, donde tú estés estudiando, nunca la maestra te ha dicho que tú debes de ayudar con lo que haceres de la casa. ¿Cómo va a ser, mami? ¿Yo tengo que ayudar? Digo, sí. Y es bueno que tú aprendas. De verdad, en verdad le digo, como adolescente vivieron su adolescencia, que jugaron su carrito, que tuvieron su pistolita de bolita, su pistolita de bolita. Pero también dentro de esa adolescencia ellos asumieron responsabilidades del hogar, como arreglar su cama. Pero fueron así. No que yo fui, no, amablemente. Y esto es bíblico. Dice Proverbio 15.1, si le hablas con karma, pero si tú le hablas con esa rigidez, ese furor de ellos se engrandece y ahí tú no vas a poder con ese adolescente. Eso que dice mi esposa es una realidad. A la adolescencia hay que hablar con amor y con mucha ternura y comprensión para tú lograr el objetivo que tú quieres con ellos. Porque si usted se va agresivo, ellos se forman agresivos. Entonces hay que tratar de hacer las cosas con amor con ellos para usted sacar en el mañana un hombre de bien. Nosotros, gracias a Dios, estamos bendecidos por el Señor con nuestros hijos. Porque desde que ellos comenzaron a subir, como usted estaba diciendo ahorita, le fuimos cambiando la conversación con ellos. Porque ya no eran los niños, eran adolescentes. Y se negociaba, porque es verdad que hay que negociar con ellos. Hay que ir diciéndoles las cosas. Mira, hay que hacer esto, a usted le toca sacar la basura. No se apure, que mañana le toca a fulano. Ya sabe que no le toca al otro día. Y es un negocio. Es decir... Un negocio sano. Un negocio sano, padre. Exactamente. Y así fuimos saliendo a camino. Y hoy en día, profesionales ya, y estudiando y terminando toda su carrera. Pero la gracia de Dios nunca nos han dado un porqué. Y lo más importante, que le inculcamos que primero está Dios, los estudios y después los demás. Son temerosos a Dios y vamos caminando con Dios adelante, desarrollándolo. Y otra cosa, padre. Hemos tenido con nuestros hijos una adolescencia y ahora una juventud tan bella, la gloria sea para Dios, que mi primer hermano, el coronel, para que él sepa que dije coronel, él nos decía anterior, cuando yo tenga a mis hijos, quisiera educarlos como ustedes están educando a los suyos. Porque cuántos valores tienen esos niños. Mire, padre, la gloria sea para Dios. Hoy en día, ah, pero ellos le invitan, el tío invita al sobrino y vamos allí. Entonces, ¿por qué? Porque hubo esa comunicación desde la adolescencia. Dentro de esa comunicación hay un respeto que no se puede perder. Dentro de esa comunicación hay valores que no lo puede dar la sociedad. Es la familia que de esos valores y todo va en base a esa comunicación. Entonces, qué lindo cuando el tío invita al sobrino o el sobrino invita al tío. Pero cuando se crea esos valores y se mantuvo esa comunicación activa, con un diálogo abierto, donde no había impedimento. Porque allá, gracias a Dios, no que el boom, pero vivimos unos momentos, pero Dios como que se limpiaba el sudor con nosotros. Porque, gracias a Dios, aquí estamos y estamos bien. Muy bien. Qué bueno. Bueno, pues ya ustedes escuchan. ¿Cuáles son esas técnicas que tenemos que utilizar para la comunicación efectiva con los hijos, especialmente con los adolescentes? Recuerden siempre, primero, el diálogo, la escucha, poder negociar con ellos, pero siempre teniendo en cuenta el bien, la verdad, la cercanía, la confianza, el dedicar tiempo, tiempo de calidad con ellos, el comer juntos, el tener actividades juntos. Todo esto que ayuda mucho en esa comunicación, esa confianza y cercanía con ellos. Vamos a irnos a una breve pausa y volvemos con ustedes con este tema en Familia Fuente de Vida. Estamos de vuelta aquí en su programa Familia Fuente de Vida. Hoy con este tema tan hermoso de las técnicas para la comunicación efectiva con los hijos, especialmente con los adolescentes. ustedes pueden llamarnos, pero ahora vamos a tener un testimonio muy hermoso. Así que agárrense, siéntense bien, para que escuchemos hoy al doctor Ismael de la Rosa, que tiene un testimonio muy bonito y también a la vez una justificación de por qué ustedes no lo veían por aquí, porque estaba un poquitito en off con las actividades de la pastoral Familia y Vida. Ellos tienen un testimonio porque también Magdalena, su esposa y toda la familia, y nosotros también tenemos ese testimonio. Vamos a escuchar al doctor. Bien, buenas noches a todos nuestros televidentes. En esta ocasión, ya después de un año prácticamente de ausencia del programa, hemos regresado, gracias a Dios. Y vamos a explicar un poquito de por qué estuvimos fuera de servicio. Es que nos salió, me salió una enfermedad llamada tuberculosis intestinal que los médicos estamos, como todos saben, expuestos en los hospitales, en nuestro trabajo, a diferentes bacterias. Estamos trabajando prácticamente en el medio donde están las bacterias que son bastante resistentes. Y estuvo latente esta bacteria aproximadamente unos 20 años. Y en el año 2023, pues la bacteria comenzó a manifestarse, a dar razones para salir. E hice entonces lo que se llama una colitis. La colitis es la inflamación del colon. Del colon, el intestino, básicamente intestino delgado, donde se aloja esta bacteria porque no baja el intestino grueso. Y no deja que absorba los nutrientes necesarios de la comida y comienzamos a perder peso y a tener molestias muy grandes, constantes. Pérdida totalmente de peso, unos 30 libras perdí en este proceso de un año. Y, pero gracias a Dios que nos iba fortaleciendo a pesar de ir pasando esta prueba y con mucho deseo de regresar, pero la enfermedad nos tenía prácticamente invalidado en este tiempo. Sin desfallecer en lo que es nuestra fe propia y de familia, esto, yo le digo a Magda que de alguna forma nos fortaleció, nos hizo ver, primero que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, más de lo que uno piensa. Pues uno está corriendo y muchas veces se siente tan poderoso, pero la debilidad nos acerca al Señor. En este caso nosotros sentimos esta parte. Nos acercamos mucho más y nos postramos ante Él esperando que haga su obra en mí con esta enfermedad que es bastante invalidante, por decirlo. Y después de descubrir y hacer todo el diagnóstico, porque fue bastante difícil, comenzar un tratamiento de seis meses que también tenía unos efectos secundarios sobre hígado, sobre incluso la visión y sobre el riñón. Era un monitoreo constante sobre estos órganos para que no vaya a pasar que la medicina haga más daño que la enfermedad, que pasa en medicina muchas veces. Entonces, gracias a Dios que no perdimos nunca la fe de que podíamos estar, llegar a obtener esa sanación que esperábamos. Yo sé que hay muchas personas que oró por mi salud y en este momento le doy muchas gracias, porque esas oraciones llegaron, sentimos la obra del Señor en nosotros, sobre todo desde el mes de noviembre para acá. Ha sido todo mucho mejor. Ya en este momento incluso ya me dieron el alta. El equipo de médicos que estaba trabajando con nosotros nos dijo que podíamos pasar en tres o cuatro meses y si había alguna situación que lo llamáramos. Pero, gracias a Dios, ya de esto hace dos meses que nos dieron el alta y seguimos caminando. Ya tengo todo mi ánimo restablecido, con muchos deseos de estar otra vez en estas actividades junto al Señor caminando, haciendo la obra, haciendo sus manos, sus pies. Su boca. Y gracias a la familia que tengo, que me ha regalado, por la fortaleza que mantuvo a mi lado, hoy estamos aquí. Gracias a Dios que nos ha fortalecido, nos ha dado, nos ha donado la salud, porque eso es un don. Vamos a escuchar a Magdalena también cuál es esa experiencia, ese testimonio que tiene de esta situación, tanto de la enfermedad como ya de la recuperación de Ismael. Sí, verdaderamente el Señor ha estado grande con nosotros y nos mantiene alegres, porque, tal como dice Ismael, fue una situación de salud importante, al punto que tuvimos que hacer paradas, paradas a lo que amamos, que es de servicio a través de los matrimonios y las familias, y tener que decir, no, no podemos continuar, tenemos que dedicarnos, prestar atención a esta situación, que al principio nunca la creímos que iba a ser de esta manera, pero como dice Ismael, tardaron alrededor de seis o siete meses para dar con el diagnóstico, y mientras, pues perdía peso, perdía muchísimo el ánimo, todo, o sea, se iba debilitando cada vez más, pero el Señor es tan bueno, tan maravilloso, que una vez más nos dijo, no teman, estoy con ustedes, y en esos momentos más difíciles, esos momentos picos, ¿verdad?, de situaciones, noches sin dormir, varias noches consecutivas sin dormir, más que diez o quince minutos, y esa firmeza que el Señor mantenía en nosotros, y decía, wow, Ismael, yo no sé quiénes seríamos nosotros si Dios no estuviera con nosotros, porque todo ese tiempo que duramos viviendo esta situación un tanto difícil, la presencia, tan solo la presencia de Él, a nosotros nos mantenía firmes, a nosotros, el Señor nos daba la gracia de que a pesar de eso, durante todos esos meses, nunca faltamos a nuestras labores, porque la condición de salud de Ismael, el infectólogo, pues, le dijo que no era contagioso su tuberculosis, ¿verdad?, que era intestinal, y que él podía seguir, pues, su vida normal con el tratamiento, ya una vez que nos enteramos del diagnóstico, entonces, igual nosotros ni un solo día faltamos a nuestras labores, siempre, cada día en la mañana, pues, nuevos, durmiendo 15 minutos, durmiendo media hora, y de todas maneras, el Señor nos mantenía con esa firmeza, nosotros en casa, durante ese tiempo, bueno, siempre somos nosotros quienes invitamos a la oración, vamos a sentarnos, nos toca orar, vamos, son tal hora, nos sentamos en la sala a orar, y durante ese tiempo, sobre todo, ya cuando se vio que Ismael seguía perdiendo peso, a un nivel tan importante, pues, ya eran nuestros hijos que decían, señores, son las ocho, vamos a orar, o sea, ellos mismos, este, motivaban a ese momento de oración, ellos mismos llamaban al grupo de jóvenes, señores, vamos a hacer un rosario en línea, estamos en línea para, para orar por mi papá, entonces, cada uno de ellos, como buscando otros compañeros, otras personas, para orar, había ocasiones que Ismael iba a trabajar, un día llegó, me imagino que se contuvo, ¿verdad?, con la paciente, pero llegó a casa, yo recuerdo un día, que me dice, Magda, hoy una paciente cuando fue a verme, lloró de verme, le dio mucha pena verlo como estaba, entonces, ella, la paciente, pues quiere mucho a Ismael, se lo demuestran de muchas maneras, y esta, pues no pudo, o sea, desde que ella llegó, que lo vio, ay doctor, ¿y qué le pasa?, o sea, lloró inmediato, entonces, verdaderamente, fue un tiempo de prueba, fue un tiempo, donde el Señor, nos fortaleció, nos mantenía, hasta en los momentos más, más fuertes, que nos tocó vivir, en nuestros labios, solo llegaban alabanzas, a nuestro Dios, y eso mismo, pues nos mantenía a nosotros, seguros, de que Él estaba, de que Él actuaba, en ocasiones, nosotros decíamos, bueno, Señor, hablanos claro, dinos cuál es el plan, para nosotros organizarnos, Ismael, hasta un día, me dijo, Magda, sería bueno, que por ahora, o por cualquier momento, nosotros trabajemos, el tema de la exequia, fuimos a un lugar, para organizar todo eso, por si acaso, porque no sabíamos, cuál era el desenlace, de todo esto, y entonces, pero el Señor, siempre nos mantenía ahí, firmes, unidos a Él, en la Eucaristía, en cada Eucaristía, pues presentando, la situación, que teníamos, y tanta gente, orando, por nosotros, por Ismael, especial, que le agradecemos, como dice Ismael, a todas las personas, que se unió, en oración, por nosotros, personas, que nosotros, ni conocíamos, y a veces, se me acercaban personas, mire, cómo sigue el doctor, yo no conozco a esta persona, pero, también está orando, así es que, nosotros queremos, bueno, agradecer, a todos, verdad, por unirse en oración, al Padre Mario, que nos apoyó, bastante, en esa etapa, tantos amigos, que estaban permanente, ahí, escribiendo, llamando, que yo le pido excusas, a muchos, porque, después de sanar Ismael, yo me encontré, mil mensajes, que yo no, no respondí, o sea, no había, no tenían tiempo, porque, aparte de las labores, que como decimos, no, no paramos, Ismael tenía que llevar una dieta, muy estricta, que había que preparar, este, fresca, ¿no?, prepararla en el momento, para consumirla en el momento, entonces, la dinámica, pues, varió, sencillamente, en el sistema familiar, que nos hizo, ajustar muchas cosas, pero, el Señor de la Fuerza, la Gracia, nos mantuvo firmes, y aquí estamos, diciendo, eh, todo lo que el Señor puede, hizo ya, con nosotros, y que puede hacer, con cada uno de ustedes, que lindo, que lindo, es un testimonio, muy bonito, porque, realmente, como ya ustedes decían, estábamos, muy pendientes, de ustedes, toda la pastoral, familiar, eh, estaba muy pendiente, de ustedes, cada vez, teníamos una reunión, eh, ya sea virtual, o presencial, y alguna actividad, siempre, ustedes, estaban ahí, presentes, la gente, preguntaba mucho, eh, y nosotros, también, pues, estábamos, eh, orando mucho, y poniendo a toda la gente, a orar, y que bueno, que Dios, hizo su obra, así es, ustedes, ustedes también, pueden hacer su llamadita, si quieren, hacerle alguna pregunta, a Ismael y Magdalena, o, a Angelita y Johnny, o, contarnos su experiencia, también, de, eh, las técnicas, que utilizan, en ese diálogo, en esa comunicación, con sus hijos, pueden llamarnos, al 809-685-4100, ahí en pantalla, los que nos siguen, por Televida, y también, los que nos siguen, por Vida, 105.3 FM, también, pueden hacerlo, 809-685-4100, ciertamente, que, yo quiero decirles, que, yo, fui uno, de los afectados, o, toda la pastoral, familia y vida, porque, miren, todas las actividades, me tocaban, directamente, y, gracias a Dios, también, la comisión, se puso, mucho más activa, también, se fortaleció, Natacha y Alejandro, asumieron un papel, muy importante, sabe, Mario, que, en ese tiempo, comentamos, Magdalena y yo, que, nosotros, gracias a Dios, por, ese equipo, de pastoral, familia, porque, hemos visto, que, cuando, falta una persona, el equipo se cae, en muchos, en muchos países, vamos, tenemos una llamada, tenemos una llamadita, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿y desde donde nos llama? Sí, somos, Beli Santiago, oh, Beli Santiago, que bien, cuéntenos, de Maruguayá, o Barroca, Nuestra Señora, de Rosario. Ah, para que vean, de la zona, de la zona. Eso es mi zona, eso es mi zona. Muy bien. Activos. Cuéntenos. Hoy nos sentimos, sumamente emocionados, bendecidos, porque tenemos, dos parejas ahí, mire, número uno, que son, Ismael y Magdalena, Angelita y Johnny, son parte de, nuestra vicaría, oeste, hemos estado, siempre en contacto con ellos, y somos parte de la pastora familiar, de Nuestra Señora de Rosario, y nos sentimos, sumamente felices y bendecidos, porque, ese testimonio, es maravilloso, que ha dado, el doctor Ismael, y realmente, nos sentimos, eh, como decir, con ellos, porque, en todo este tiempo, como ellos han sido, eh, un sostenio, un pilar, de, en nuestro matrimonio, también, en la pastoral familiar, pues, eh, verlos ahí, nos regocija, y damos gracias al Señor, de que, Él es misericordioso, y se ha aportado, de una manera, maravillosa, y, queremos, que el Señor, le siga otorgando la salud, de Angelita y Jorín, eh, podemos decir, que son, nuestros hermanos, ya que, Matalena y Ismael, se fueron, ahora, no es posible, como se dice, a nuestro lado, en este momento, verlos ahí, nos anima, siempre a seguir, que Dios le bendiga y guarde, y, no se, a mí, a mí, a mí, a mí, muchas gracias, hermana, gracias, gracias, verdaderamente, ahora que, que Lisbeth interviene, yo recuerdo, que, cuando fuimos, con el doctor, hace, casi un mes, eh, el infectólogo, que detectó, verdad, con los estudios, y todo esto, eh, la bacteria, de Ismael, cuando nosotros, llegamos a consulta, con él, él se sorprendió, gloria a Dios, muy bien, se sorprendió, de ver a Ismael, porque cuando lo vio, lo vio muy desmejorado, muy desmejorado, y entonces, ya cuando vuelve, para que lo ve, le dijo, doctor, pero dígame, ¿cómo usted se siente? eh, gloria a Dios, que el señor es maravilloso, sin lugar a dudas, eso lo hizo Cristo, ay, es su trabajo, realmente, es su trabajo, que bien, en 809-685-4100, pueden llamar, comunicarnos, quiero, eh, saludar a Milagros Acosta, una de nuestros, ministros, extraordinaria, de la, sagrada comunión, de la parroquia, divina providencia, que está en línea, con nosotros, y, a Mari, y, allá en Jaguamocha, y todos, los que nos siguen, tenemos otra llamadita, buenas noches, baje, por favor, su televisor, cuéntenos, su nombre, y desde donde nos llama, yo soy de aquí, de la feria, estoy para darme granja, por ver mi doctor, dígame, que lo goba, Glorio, 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 que bien, placer, Glorio, Glorio, dígame, que me alegro de verlo, de verdad que sí, amén, que ellos hacen, me dieron que me estaba, muy malito, ya, estamos mucho mejor, Glorio, gracias al señor, de verdad que sí, estoy llorando, pero estoy llorando de emoción, de verlo, de verdad que le quiero mucho, y Dios hace milagros, amén, Dios hace milagros, amén, amén, muchas felicidades, doctor, le bendan el diablo, gracias, nos vemos por ahí, bendiciones, bendiciones, Glorio, estoy muy emocionada, gracias querida, le damos la gloria a Dios, que bien, pues ya ustedes ven, como Dios, hace, este, ese trabajo, también he hecho, siempre lo hace, y esa misericordia, que tiene con nosotros, y cuánta gente, que quiere, a los hijos de Dios, que se da cuenta, también, de, el valor, que tienen las personas, los, eh, misioneros, y promotores, de la familia, y el trabajo hermoso, que han hecho, el doctor, Ismael de la Rosa, y Magdalena, Viola, que ha sido, un trabajo, excelente, y Dios lo sabe, que son, de sus, sobre todo Dios sabe, instrumentos, y por eso, también, ha tenido misericordia, con ustedes, eh, pues miren, tenemos, algunos, cumpleaños, cuáles son la gente, que cumple año, hoy, quiénes cumple años, cuáles cumplen, bueno, por ejemplo, yo cumplí año, hace poco, sí, cierto, feliz cumpleaños, Ismael, cumplió año, reciente, antes de, felicidades, muchas felicidades, Ismael, esta semana de fiesta, escúcheme que yo cumplo año, dos veces, dos veces, sí, dígalo, yo también, gracias a Dios, que son días consecutivos, son dos veces, porque, yo nací el once, pero usted sabe, que se daba una situación antes, que no lo declaraban, el mismo día, sino, y ponían el día, que lo declararon, entonces, yo cumplo el once, y cumplo el doce, semana aniversaria, o sea, que ayer también, cumplió, felicidades, pues miren, tenemos que, ya a partir, de este programa, por el día de hoy, porque nos están haciendo, más señal, que un tráfico, en la 27 de febrero, pues vamos a ponernos de pie, para que nos fijamos de pie, gracias por estar con nosotros, gracias Ismael, por este testimonio, tan hermoso, gracias Angelita, y Johnny, y gracias a todos ustedes, porque nos han seguido, en este programa, el próximo jueves, volvemos igualito, por este mismo canal, con ustedes, el Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca, para siempre, hasta el jueves, Hijo, y Espíritu Santo, Dajun, Gracias por ver el video.